Este espacio es oficiado por Print Graphic, Ramón Franco 4281, remedio de escalada. Nosotros salimos con la mejor actitud posible y el viernes vamos a salir para regalarle un triunfo a la gente. ¿Se habló algo con Burrichaga ahora en el historio? No, obviamente que no estamos bien, pero ya el lunes hay que pensar en Arsenal. Muy bien, último bloque, amigos Antonio Banfield. El lunes hay que pensar en Arsenal, decía Broghi después del partido, ¿no? Sí, señor. Tengo dos mensajes, te los veo. Bueno, llamó Mariana, los veo siempre, los veo todos los martes y les gusta el programa. Muy bien, gracias. Nos alegra mucho. Y bueno, llamó Raúl, que la gente siga yendo a la cancha, que de esto salimos todos juntos. Sí, la verdad que sí, tiene razón. En este momento hay que sumar razón. Información de la tercera, que mató 0 a 0 en los organizes, jugó alzado por la mañana, en la cancha auxiliar del nuevo basómetro y vamos a ir a tu formato con Sebastián López, Barrasa, Segovia, Robleo y Toledo en la defensa, Marcelo González, Santana, Sardela y Emanuel González en la mitad de la cancha y los delanteros fueron Bauchet y Maxi Lazo. Muy bien, entonces ahí estamos, completamos el partido de reserva. Banfield sigue peleando en los primeros lugares, así que interesante. ¿Cómo va a formar Banfield teniendo en cuenta que va a tener estos dos jugadores afuera? ¿Cómo piensan que puede llegar a armar el equipo Rochaga, Héctor? Complicado, ¿no? Es bastante complicado. Yo creo que la línea de cuatro va a estar formada por Galarza, Víctor López que vuelven a Susti y me parece que va a estar jugando Broglie por el lateral izquierdo y en el medio te lo dejo a vos. Y en el medio seguramente, bueno, Pío y el Mencho Gusto son la mitad de la cancha, Walter Erbiti, hay que ver quién es el reemplazante de Nicolás Barteolo si es que quedó marginado. Y la delantera de Haselalio. ¿Y la delantera también es una incógnita? La delantera, no sé, porque por ahí se está rumoreando y barajando de que puede ser Raimonda y el Uruguayo Silva. Sí, continuando. O sea, hasta ahora tenemos diez jugadores, ¿no? ¿Y quién acompaña a Erbiti por izquierdo? ¿Se la jugará por James? ¿Escuchara? Ojalá. ¿Colombiano entrado, te parece? Que dejamos ahí el signo del común. ¿Sí? Sí. Estaría bueno, no sé. La verdad que sí, sería una linda oportunidad. Vamos a hacer el sorteo. Si lo tenemos acá, Sosti, nueva integrante ahí sentada. Va a estar viendo, vamos a estar viendo quién se hace acreedor de las plateas. El cobrito ahí para Gastón, quien va a leer. El acreedor. Estamos llamando por teléfono, Rodrigo, y te damos las dos plateitas en la puerta del estadio. Muy bien. Dejadme informar que mañana en códigoangel.blogspot.com vamos a poner el mail que nos mandó un grupo de socios. Sí. Que nace un grupo de socios, una futura agrupación quizá, quizá, no sé todavía, ¿no? Se va a llamar Generación Segundo Centenario. Bien. Es el grupo que le dio nombre al ABC cuando el club no tenía gas, no tenía luz, en esa época. En esa época, sí. Es el grupo que le dio el nombre del ABC, fue el fundador del ABC. No lo fundamos. Bueno, vuelve a laburar, no sé, no sé nombres todavía. O sea, me llamaron, me dijeron, mira, te mandamos el mail, no me dieron nombres. Sí. La persona que me llamó, sí, me dio nombre. Sí, sí. Pero bueno, nace el grupo. Mientras sea para sumar, para trabajar y para lograr esta unidad que se está pidiendo para que todos tiramos para el mismo lado. Enhorabuena, entonces. Gastón. Bueno, y la expectativa apuesta para el próximo viernes frente a Arsenal, un escocho difícil, ya que todos los partidos que jugamos en primera le ganamos uno de solo. Un equipo que viene golpeado, goleado y que esperemos que sea el puntapié para el taladro para que pueda levantar cabeza, ¿no? ¿Qué hay de cierto? Dejame así una cortita de los nombres que ya se empezaron a tirar, de qué pasa con Borruchaga si no hay buenos resultados. ¿Es todo cierto? ¿Qué hay que decir? Sí. Yo te digo que es cierto. Yo lo banco, ¿eh? Dale. No quiero que se vayan. Dale. Esperemos entonces. Pero si Banfield pierde el viernes a la noche, yo creo que el lunes. Hay noticias. Hay noticias. Bien. Gustavo. Chau. Dale. Gente, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Nos estamos yendo, como siempre, apretaditos. Gracias a todos por estar del otro lado. Buena semana. Chau. Un minuto antes. La 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 La, 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 la